Un médico veterinario del que se desconoce su nombre, escribió carta de un veterinario a un asesino, conmovido tras atender a una perrita que había ingerido carne con clavos mientras iba de paseo con su dueño en un parque. Un niño de tan solo 10 años. La asociación Salvando Vidas, dedicada al cuidado y rescate de animales de la calle, compartió en su página de Facebook la carta escrita por el veterinario que atendió de emergencia a la perrita. Luego de operarla, permanece en observación y esperan un resultado positivo. Lee también, abandonado como Simba, rescatan a pequeño león en calles de Irapuato. El médico, indignado por el hecho, escribió lo que vio. Hoy he tenido que ver como un niño de 10 años lloraba sin César, y salía de la clínica totalmente destrozado porque su perra había ingerido carne con clavos en el parque mientras él mismo la paseaba. El hecho se viralizó en redes sociales donde los usuarios repudiaron la acción y la catalogaron como inhumana.